Agárrate fuerte, nomás. Tu mano. ¿Qué pasa? ¿Dónde? Estoy viendo que puede. ¿Ya ves? ¿Por qué lloras si puede? Muy bien, así, así, muy bien. Así, así, así. Cambie, pues, tu pie ya. Cambie tu pie. Así, que toca el cambio de mano, ya. Cambio de mano, cambio de pie, ahora sí. Muy bien. ¿Ya? 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 ¿Te cuesta un poquito? ¿Te cuesta un poco? ¿Ya? 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 No. ¡No! Ahí está, cambia de mano. Ya. Muy bien. Si acabas. Ahí, quedas tú. ¡Mais! Falta uno de las tuyas. Sí, riso. Ya, está bien, está bien. Está bien. Cambie bien, encabie. Después una mano. Pie y mano. Pie y cambia de mano. Más también. La cabeza. ¿Uy? Un tomate. Es el último, está rellita, es un pobre. ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Una acá, acá, acá! Así, cambia de pie, cambia de mano. ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Agárrate, agárrate, 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 ya! ¡Ya está! ¡Bravo! Si no tienes cómo, te agarra. ¡No! Hay que perder el miedo. ¡Una, acá, patiquito!